Mucho humildad en sí, cuando yo llegué a los medios en sí, conocí a Chino, a Bonafón, a Arco, a Vito, todo. Había uno que estaba perdiendo ya terreno en el periodismo. Cuando yo llegué, estaba muerto. Y lo resurgí yo. ¡Eres sordo! Empezó a pelear conmigo, lo llamó la redonda. ¿No? Sí. Entonces, fíjate lo que es. Lo llamó el canal del fudo, le empezó a pelear conmigo, lo llamó el canal del fudo. A palabras necias oídos sordos, que se puede cuestionar. Lo aplaudo a mi hijo. Está ilusionado y perfecto. Porque ahora tú eres el franquistein moderno. Me has resucitado. ¿Estás vivo? Sí. Todos estamos aquí viviendo una segunda etapa de nuestra vida periodística. ¿Sabe qué? Mejor dicho, somos equipo, chucha. Somos un equipo. Aquí no hay nombre. Allá está el DT, mirá. Allá está el Messi. Y el Messi. Lo felicito. El Messi. Por más de recuerdo, este debucha 94. Tengo de todos los mundiales. Me vale verguez.